Les damos la bienvenida al segundo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque vamos a tratar la resolución de uno de los juicios de lesa humanidad que tiene que ver con las torturas y las desapariciones que ocurrieron en la última dictadura cívico, militar y eclesial que ocurrió en nuestro país entre el 76 y el 83 y bueno para que nos cuente de primera mano tenemos en entrevista aquí a María Esther Dauberné ella es expresa política, estuvo en el año 76 presa y bueno nos va a contar un poco acerca de cuál es la victoria que se ha obtenido en esta semana allí en San Rafael en torno a este juicio en el que resultaron algunos condenados y también un absuelto por esta causa particular. Bueno te saludo María Esther Buenos días a todos, a todas y bueno gracias por comunicarse conmigo. Soy una expresa de San Rafael y estuve detenida si bien 18 días estoy en representación de todos los compañeros que no están ya que están y los desaparecidos de San Rafael que son 16. Muy bienvenida, gracias. Todavía, bueno gracias. Mi historia es la de tantos presos que estuvimos pasando por los años esos de negros de la dictadura que terminamos, que terminamos, que terminaron arruinando nuestras vidas, a algunos más, a otros menos tiempo, pero, y algunos que nunca están. San Rafael es un caso especial porque somos un pueblo chico, más hace 50 años, donde había militantes barriales más que nada que fueron todos desaparecidos, 16 en total, y por los que seguimos pidiendo que aparezcan algún rastro donde nos diga dónde están para que puedan las familias de esos compañeros terminar con su duelo y poder descansar en paz, tanto la familia como ellos. Bueno, con la mamá de Esther. Sí, sí, te quería preguntar que quiénes son las personas que han resultado condenadas, que nos cuentes un poco de los roles que ocupaban durante la última dictadura. Sí, primero está Norberto Ernesto Mercado, que era el segundo jefe en infantería y estaba a cargo de la movilidad. Este fue condenado por 15 causas de torturas, de detenciones y torturas y traslados de detenidos, entre ellos mi marido. Nosotros vivíamos en Malargo, en esa época fuimos detenidos acá y él estaba a cargo de todo lo que era el transporte y debe saber dónde están los cuerpos de los detenidos, de los desaparecidos, porque él estaba a cargo de movilidad. Participaba de los allanamientos, participaba de torturas, y bueno, ya le habían dado ocho años anteriormente por la causa de las mujeres, de las detenidas mujeres. Y ahora fue por 15 casos, creo, 25, ya no me acuerdo, por también detención y tortura de esas personas, más las desapariciones de seis compañeros. Después está Ocampo, que era un militar, al cual se lo acusa de la desaparición del soldado Félix Órdenes, con un falso telegrama, lo mandaron a llamar a San Rafael, y después desapareció, estando a cargo de él. A él le dieron perpetua también. Después está Oscar Raúl Pérez, que también estaba con perpetua, y ahora le han vuelto a condenar con cadena perpetua, por la desaparición de Hugo Dardo Montenegro, un joven militante que pintaba cuadros, que lo trajeron de Alvear en muy mal estado, y que lo desaparecieron al mes, más o menos, y también está acusado Oscar Raúl Pérez, y le han dado perpetua. Después sigue el señor Di Filippo, que es el que preparó la sala de tortura en bomberos, donde torturaban a todos los presos, a los más de 50 presos que estaban en los calabozos del Poder Judicial, que es una vergüenza mundial, creo, que los mismos jueces y fiscales que estaban al lado nuestro veían que pasábamos a la sala, al baño, por empezar, que estaba en bomberos, y que empezaba esa gente engapuchada a ser torturada por el patio del Poder Judicial a la zona de bomberos. ¿Y los jueces no hacían nada, jueces y fiscales? No, no. Los jueces y fiscales en ese momento solamente dos renunciaron, el doctor Barrios y el doctor Claypan, y los demás siguieron trabajando como si nada pasara, y después estuvieron ascendidos algunos hasta llegaron a la Consta Suprema. También dentro de este juicio, perdón que te corte ahí, hay una persona que está absuelta por este juicio, ¿verdad? Sí. Aníbal Guevara quedó absuelto porque no había suficiente prueba en este juicio, pero tiene ya dos condenas perpetuas, a perpetua. Pero lo que pasa es que él está con domiciliaria, porque no sé qué problema de salud le han inventado, porque se ve muy bien el hombre, que ya hace como ocho años o siete que está en su domicilio, cuando tendría que estar en cárcel común como corresponde y como es lo que decidió la justicia en su momento, ya tanto en el primer juicio como en el segundo. En el 2010 lo declararon, lo condenaron a cadena perpetua, y en el 2017 está de nuevo. Pero está en su casa, o sea que está con sus hijos, con su familia, calentito, tomando mate, mientras no dice dónde están los compañeros desaparecidos. Entre ellos sabemos que él intervino en el caso de Aldo Fajetti, un dirigente barrial que creo que estuvo él cuando lo mataron, porque sabemos que lo han matado, así que, pero bueno, en este caso en particular no había suficiente prueba como para condenarlo, en un solo caso y no había prueba. O sea que no es que esté sin condena de antes, ahora en este momento lo dejaron sin esta... Lo mismo habían pedido creo que seis años para él, así que no... La fiscalía no encontró más pruebas, por eso es que no lo han condenado. Bueno, bueno, María Esther, la verdad que es un placer tenerte en este programa, y bueno, agradecemos muchísimo tu testimonio. Bueno, quiero agregar nada más que cuando a mí me detuvieron Guevara, ese mismo que ahora está sin condena, si ustedes ven en el video de lo que él dijo, se dio vuelta para mirarnos a los ojos, porque él dice que nos podía mirar a los ojos, y yo estaba en la primera fila, yo, cuando él me detuvo a mí, este Guevara, y yo estaba con mi hijo de un año y cuatro meses en brazos y embarazada cuando me llevó detenida. Así que yo sí puedo mirar a mis hijos a los ojos, y él no sé, no siente vergüenza, no siente por lo menos un poco de humildad, de no tener esa forma tan grotesca de darse vuelta para mirarnos, y él puede decirnos dónde están los restos de nuestros compañeros, que él lo sabe. Así que bueno. Bueno, fuerza en ese sentido para continuar con esta lucha, que si bien, bueno, es una victoria, como decía al principio de la nota, que haya condena, pero bueno, hay que seguir investigando, y en ese sentido te agradezco mucho, y agradezco también a los expresos políticos de la última dictadura militar por continuar aún en la búsqueda de justicia, y bueno, es un legado que nos dejan a las generaciones más jóvenes, y bueno, también las acompañamos, sepan que estamos también para apoyarles. Muchas gracias. Creo que estos casos tienen que seguir, nosotros tenemos un curo, el padre Reverberi, que presenciaba las torturas, así que está en Italia, queremos que venga para que sea condenado por todo lo que hizo, y que los jueces y fiscales que estaban en esa época también sean condenados socialmente, aunque sea, para que ni un bidet o un inodoro lleve el nombre de ellos. Es otra de las cosas que nos debemos. Es fuerte decirlo, pero fue así. Así que muchas gracias por escucharnos. Gracias. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Escuchábamos la palabra de María Esther Dauberné, ella es expresa política de la última dictadura, quien nos comentaba acerca del último juicio y el veredicto que dio por tres condenados, y bueno, un absuelto en este pedido de memoria, verdad y justicia, al que también nos sumamos. Gracias. 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 Gracias.